Hola, este video es para las personas que amamos el rosa y miren que lindos productos hay para la cocina como la licuadora, la batidora, miren ya está la batidora en acción ahí por un lado unas riquísimas fresas, ya está ahí batiendo algo que padre, yo creo que así hasta más ganas te dan de cocinar si los productos son de tu color favorito y en este tono de rosa tan tierno, tan bonito miren aquí los moldes, la báscula para pesar, los accesorios pues para hacer todo lo de la cocina miren que padre esta batidora vean en forma de taza arriba otros productos en tono rosco ay pero imagínense soñada con una cocina así y yo siento que eso está divertido cuando vas acumulando estas cosas porque no tan fácil las puedes tener cuando vas a la tienda y te encuentras algo o en un catálogo que te presten algo ir comprando poco a poco porque no es un color así que siempre existan estos productos y de este color, no en color rosa pero cuando los hay, aprovecharlos, comprarlos, miren que padre miren las tazas miren aquí con la muchacha tomando café tazas de las princesas de Cinderella que tal de Starbucks ay que hermoso que es esto esta marca ya la he visto en Liverpool pero que será si acá arriba está la batidora a ver yo en esta marca he visto el refrigerador que otra cosa creo que la estufa batidora tostadora pero se me hace que este es para lavar los trastes no porque que otra cosa puede ay pues lo que sea es para la cocina y es en un tono pero padrísimo un rosa padrísimo miren aquí vean todas las cosas para el azúcar, café, té, harina wow todo tan bonito miren los accesorios para cortar para medir para batir para abrir bueno miren las cacerolas qué hermosura de todos tamaños para diferentes necesidades para pedirle a Santa Claus estos regalos está muy bien miren aquí el tostador de pan qué es esto para hacer jugos licuadora batidora seguramente esto es para moler algo acá está la otra batidora o sea que esta es batidora más más mejor porque trae hasta este recipiente y esta es más sencilla que tienes que conseguir el recipiente pero pues las dos están padrísimas vean el color obviamente que esta va a estar mucho más cara por esto ¿verdad? y esta más sencilla pero cualquiera que sea va a estar padrísimo miren aquí wow los sartenes las cacerolas todo padrísimo miren tostador de pan que es esta que es esta en la cafetera batidora allá está un pan con mantequilla las fresas los huevos ay miren esto es lo que les decía que en Liverpool y no nada más en rosa porque si tu color favorito es el celeste o el verdecito hay colores tan lindos este es una jarra este es el el tostador de pan la licuadora para hacer jugos y acá esta otra tostadora de pan miren que hermosura muy lindos que están ay los cuchillos pero o sea con base y todo para que no anden ahí regados que estén en su lugar con las tijeras los cuchillos padrísimos todos rositas del mango ay no pero que padre que padre todos imagínense todos así juntos este es un rosa pero diferente ¿no? ¿les gusta este color? este color como rose gold ¿no? espero les gusten mucho estas imágenes para darte una idea de las cositas rosas que podemos llegar a tener en nuestra cocina juntándolas poco a poco y ir teniendo la colección tan linda de cosas rosas hasta en la cocina ¿no?